Oh, mire, la apuesta nuestra está en por el campo, el aumento de las vías para el campo, de las vías terciarias, de todo lo que tenemos que hacer con canalizar los distritos de riego para las comunidades, créditos blandos para nuestros campesinos y algo fundamental, seguridad física y jurídica y algo clave, vamos a ser productores de insumos agrícolas y de fertilizantes. Es uno de los temas importantes y podemos hacer una despensa agrícola para el mundo. Gracias.